de nuestro país. Se han logrado más sanciones, se han logrado más apoyo al informe sobre la violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, más comprensión del drama de los migrantes venezolanos, que lo que vivimos en Venezuela es además de una tragedia social y económica, una verdadera crisis humanitaria compleja que amerita la activación del principio de intervención humanitaria. Ya no estamos tan solitarios en esta prédica, ya vemos que no ha sido estéril el esfuerzo de pedir la aplicación del principio de intervención humanitaria, porque ya se habla del debate sobre el concepto de desarrollar la protección de una sociedad avasallada por crímenes de lesa humanidad.